Los dos hospitales de Puerto Príncipe han colapsado Más de 100.000 muertos, muchos desaparecidos Un poco más de información sobre lo que está ocurriendo en Haití Les mencionaba la posibilidad de que más de 100.000 personas habrían muerto Chile no deja de temblar tras el terremoto del pasado 27 Todas las calles, personas sangrando, edificios destruidos El peor día de la historia Mi tierra se movió hasta el punto en que pudo derribar Mi más grande ilusión y mucho más de lo que pude alcanzar Mi tierra se movió y siento que no puedo respirar Todo se derrumbó ¿Cómo estarán mis hijos, mi esposa y mi casa? Desesperado siento que es el fin Jamás pensé, yo no lo vi venir Me siento como si fuera a morir Dios, Dios, ¿dónde estás? Que te quiero sentir Se mueve el suelo y todo cae abajo Y ahora me siento tan desamparado Quedé atrapado sin poder salir Y tengo miedo a no sobrevivir Oh, Dios, siento que todo se cierra ¿Por qué moviste mi tierra? Para sembrar el dolor Mi tierra se movió Hasta el punto en que pudo derribar Mi más grande ilusión Y mucho más de lo que pude alcanzar Mi tierra se movió Y siento que no puedo respirar Todo se derrumbó ¿Cómo estarán mis hijos, mi esposa y mi casa? Amaneció y aún sigo respirando Y pregunto afuera qué estará pasando Sigo gritando y nadie llega a rescatarme Recibio Creo que debo resignarme Toda mi vida pasa enfrente de mis ojos El llanto empaña mi ilusión Y siento que no Porque creo que no volveré a ver a mis hijos Dios mío, te pido Protégelos por mí Oh, Dios Siento que todo se cierra ¿Por qué moviste mi tierra? Para sembrar el dolor Mi tierra se movió Hasta el punto en que pudo derribar Mi más grande ilusión Y mucho más de lo que pude alcanzar Mi tierra se movió Y siento que no puedo respirar Todo se derrumbó ¿Cómo estarán mis hijos, mi esposa y mi casa? Las horas se hacen días No escucho a mi familia Me siento en agonía Se ausenta la alegría Mi alma queda vacía Mi alma queda vacía Me aturde la gritería No entiendo y pregunto por qué Mi tierra se movió Hasta el punto en que pudo derribar Mi más grande ilusión Y mucho más de lo que pude alcanzar Mi tierra se movió Y siento que no puedo respirar Todo se derrumbó ¿Cómo estarán mis hijos, mi esposa y mi casa? Mi casa Señor te entrego mi vida, mi ser y mi alma Por favor, llévame a tu casa Gracias por ver el video